Hey, hey Por ti me monto en el carro y meto 120 Si me dices que quieres de frente Me estás tentando, tú eres una serpiente Psíquica, te metiste en mi mente Por ti me voy en contra de la corriente No te quite la ropa sin ponerme los lentes Que quiero verte bien, hey Que quiero verte bien, hey Bajarle yo, nah, nunca se me va a ocurrir Bad Bunny en una pista, un bugete en un carril Te sale el sol y no quiero dormir Me besé cool y yo tiro cien mil Tú cumples en octubre, pero yo te quiero abrir Ven, que te voy a hacer venir A la casa en PR o la deber de elegir Por si me llaman los lakers pa' dirigir Porque saben que aquí siempre coronamos Invicto, nunca perdemos La baby es piquetúa, por eso roncamos En la G-Wagon siempre aprendemos Fuck you, hey A todo el mundo le pichamos Porque nadie sabe lo que tenemos Y lo rico que se siente cuando chingamos Despeja la normalidad, volvemos Sin decir no te dejamos Vuelta y me monto en el carro y meto 120 Y me estás tentando, te eres una serpiente Chiquita, te metiste en mi mente No te dejamos